¡Ay muchachos! ¿No estamos? ¿No vas a meter ahí? Pues si, si yo lo quieres que andes allí Y Chayas, él se quería también Y pegó la guinda ¡Vamos! Así es la cosa, así que aquí vamos para la casa No te estoy diciendo, puede ser conmigo y el escudito lo regresa Ahí no lo alcanzamos No, y qué? Al rato voy a decir la peseta Me voy a traer la trompeta también Sí, me voy a traer también porque me da barra Porque al día me dio miedo y que me vaya ¿Qué le va a dar miedo a desgraciado? No, hombre Por toda la calle y haber venido Y él no nos puede dejar de miedo Mira, es lo que le gusta a Miguel, mira, es lo que le gusta Parece que él iba a llamar para que le fuera pegando toques allá Eso es lo que te vuelve loco, hombre Sí? Sí, es masoquista, Miguel No, él dice que tiene emoción Ajá, quizás sí, fíjate Emociona aquí, ah Sí, hombre ¡Bambarito! Sí, hombre Ahí está, ¿no? Sí Pues sí Miguel Cien portavilla ¿Me ha entretenido? Ajá Alegre, hijo Ajá ¿No es esperanza por llevarlo adelante? Sí Seguro Seguro ¿Hoy no llovió, don hermano? No llovió, fíjate Mejor, Jolín Ayer y el 7 llovió a la tarde Mejor que deje un 2 días sin llover Para que esas sandillas no se los inflen No, no No, no Imagínate que el sábado va a estar tan Beautiful Sí, ojalá que no llueve de aquí el sábado, va a estar pero... Que no llueva Que no llueva un día Que Dios quiera, sí Que Dios quiera, pero ahorita está bien mojado Ahí ya llovió No, pero no, pero todo el día llueve Sí O a veces da un sí o un día sí o un día no Pero el año que llovino va a bajar en el 2022 Que invierno es ese ojo Tiene que empezó Que no paró, que todos los días llovía Quedó vía de día, llovía de noche Llovía toda hora Y empezó bien con tiempo los últimos días de abril Pues sí, y se fue Cabal, donde era? Sí Qué barbaridad Y que no paró No faltó un día que no lloviera Y hubo comida, dijeron ¿Hoy dónde? Ajá Aquí no hay comida Ay no, fíjate Sí, porque el invierno ha sido así Ajá, hoy está así porque hay mucha agua Ah, pero... Porque costó que entrar y cuando entró, entró con todo Ajá ¿Verdad? ¿Verdad? A mí me tiene bravo de coyote Jolín Uno de coyote o chuchotelo Algunos de estos colores Ajá ¿Verdad? Sí Sí ¿Verdad? Cinco sandías Y teniendo cuantos ¿Verdad? ¿Es vigilante? ¿Es dormilante? Es dormilante porque al dormir llega Sí Y es la verdad Imaginen muchachos que nosotros tenemos Vigilante de noche Y siempre llega el mentado ni más las molestar ahí ¿Dormido? ¿Estás aquí pote? No ¿No? ¿No? ¿No te da cuenta? ¿Crees vos? ¿Lo tenemos ahí ahora porque voy a dormir? Ajá ¿Verdad? ¿Verdad, Jolín? Uno así duerme tranquilo porque dice Ah, ya está en tira ¿Sí? Yo creo que... ¿Estás dormido si pote ahí o...? A ver, llega A ver, llega un rato y yo va para la casa Ajá ¿Verdad, Jolín? ¿Sí? Al rato un día de todas maneras Pegaron unas vueltas ¿Verdad, Jolín? ¿Verdad, Jolín? ¿Verdad, Jolín? Ajá ¿Verdad? ¿Verdad, Jolín? ¿Verdad, Jolín? ¿Verdad, Jolín? ¿Porque pareja es muy bueno? Jolín, Jolín, Jolín le llamo Jolín, Jolín le llamo Eso es muy bueno para comer Jolín, Jolín, Jolín ¿Y se desaburre uno con más canto? Ah, pues sí ¿Cómo te vas a desaburre? Jolín, Jolín No hay nada en los barrios en el momento Nosotros Pues sí No sirve para nada, Jolín ¿Por qué? Esa vaca No, 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 no No sirve para la leche, pues te quiero decir yo Sí, sí ¿Y Chaitilla? Allá va, pues, hablando... Ah Ajá Ya hoy sí ya estamos cayendo Ajá, Chaitilla Ajá Esa fue la gran carrera, Jolín Sí Buen pretexto buscó Ya te quedé Hasta corrió, Jolín Sí Sí Aumento, Jolín Aumento estos bichos Aumento estos bichos Aumento, Jolín Miren cómo tienen Y yo sé que ya no están viniendo arreglar allá del terreno Ya no No pudieron pasar, ¿qué allá? Ya vimos que a este carro no le sirve la doble, Jolín Ya vimos que a este carro no le sirve la doble, Jolín Muchos desastres hacen Vamos, ceniza ¿Están comido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son capojos Yo digo que a este carro no le sirve la doble, Jolín Ya no, Jolín ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Le estaba dando que le había encontrado la lamparita Ahhhh ¿Lamparita para qué, Jolín? Ya tenemos que ir a comprar una hueca ¿Ah? Como a las 11 de la noche ¿Y cómo va a comprar la lamparita si no está para que se cuide? ¿Qué pasó? Llego a la gente que le ponen ¿Qué pasó? Llego que ahí tiene puesta Hay que decirle que tiene puesta Pues sí Un rollo de puesta la dejamos ahí No, yo te digo yo que el de Mírate la madrugada que llega a él después de la cosa El coyote No, si por madrugada somos Nosotros vamos a venir a vigiar Esto es básicamente por vigilar Pues sí, es que van a venir a vigilar el vigilante Es que está esperando que es vigilante Ajá Pino Pobre le está pagando ¿Ah? Porque este aumento lo pidió Ah Es hipote Sí Aumento Y viera Perro viera No Sí ¿En serio? ¿En serio Jolín? Estas andillas ahí van a ser buenas Jolín ¿Cuáles? Esas ahí ¿Vos no las has visto? ¿Vos no las has visto? Es del cabezal ¿Vas a ver quién es? Pues está buena Jolín Y es bastante ¿Bueno le pregunto? Ah pues sí La mata Pero si la mata la buena Jolín No hay posibilidad de que eche buen fruto No No Ah 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 Y ya Y ya la deben estar cuidando Jolín Ya la deben estar cuidando ya Ah Ah Ya vamos a ver Ah 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 Así que nosotros andamos ando Ah Hay que andar en todo Jolín Y nosotros vamos a protas o la calentamos para otros Sí Sí Aquí de vela regamos eh Por como por mil pesos para que las hagamos Por 500 Por 500 Y estaba bajando las andilleras Estas las andillas grandes niñas Ah Estas las andillas grandes niñas Ah pues pues No hay andaba pues Yo voy a Misael No Ahí andaba Misael No No hay andaba pues Chivo peludo Ahí andaba No No me acuerdo le digo yo antes No sé yo le le he dicho No sé yo le he dicho No me acuerdo No me acuerdo Ah No de ahí andaba No hay andaba yo también pues Pues si vos sí andaba Ajá Yo vos y Misael Y Misael Se los pegó Misael Jolín No Pero cuando las estábamos negociando No Ya todos fuimos a ver la primera vez Pero fuimos una vez que no hayamos dicho Sí Pero una vez juez Misael No me acuerdo a cuál vez juez Ajá vaya Sí Como era la sociedad Jolín No veas que la sociedad No veas a ver De cabeza De cabeza No veas a ver los montes Jolín No veas a ver los montes Jolín No veas a ver nada No veas a ver nada Allá va a ver la que se mira De poquito No veas a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Puede estar cubiertas también Según No porque hay pipián eh Jolín Pues sí pero No estaba en pipián No ahí están pechitilla Allá están las matas Eso es lo que es de llote caballo No ahí están las matas pues Ahí ve ¿Para qué están todas montas? ¿Para qué están todas montas? Ahí está Ahí está No ahí 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 En Ajá Ahí para allá sí Mira allá Mira allá Ya le vamos a preguntar fíjate Una monstrua Una monstrua Si yo como dijo Al que no le sirve la doble carro ese Muchos resumen Muchos resumen Esa es mi raya Mira No que carga no le mira Jolín Mira a mi gareta Jolín Jolín Checa Miguelito Jolín 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 Carga no le mira acá sí No Tienes que meterlo No tal si puto un puentapadro no, pero esta pequeña no, pues si ya está echando está más montado que la de nosotros está más montado no, no, pues si es que no lo podemos meter tampoco si, no tenía nada de dos meches esperamos que ahí está bien hoy para apurarte está bien limpia mira hoy está bien montado y mira como está ahora igual las dieras cuando uno cuando uno los anda viendo al menos acá ya crece ya crece pero esta va a tener bastante sandía mira, se mira bonita pero de lejos no se mire sinceramente un día hay que ser vigilante por ahí porque tampoco podemos meter no, no, pues nosotros le hablamos a Don Cabezal ajá, yo si ajá, le hablamos a Don Cabezal es que la venga a enseñar a ver si la quiere la quiere vender ajá, porque ahí está bonito si, está fácil los veo muchachos quiero que los vamos a ver en el next video muchachos vamos a volver ahí cuando llegamos a la calle volvemos ahí en la pavimentada muchachos los vemos, los vemos, los vemos ahí está muchachos y siempre los queremos activos ahí está, que ya llegamos en la pavimentada sí pues ah